La reunión con los representantes de instituciones, ingeniero, ha sido fundamental. ¿Estamos trabajando en el plan operativo? Claro, desde luego. Tú sabes que este es un trabajo sostenible tanto a nivel institucional como a nivel institucional. Estamos hablando de Cruz Roja, Policía, Marina, Comisión de Tránsito del Ecuador, todos los estamentos del Estado, en conjunto con el Gobierno Municipal, en la cual cada uno de nosotros hemos adquirido responsabilidades. En los próximos días ya voy a hacerle entrega a la documentación respectiva. Esto va a entrar a la sesión de consejo para que lo conozca el alcalde y los concejales y se delinean. Ellos son las autoridades locales, yo no lo soy. Yo soy el representante del alcalde en el tema turístico, pero tengo la autorización de él para delinear las estrategias para este feriado de carnaval y la temporada playera. Me acuerdo que las versiones que hemos escuchado, los representantes de instituciones, están prestos a cumplir con lo que le compete a cada entidad. Bueno, además de ayudarnos en nuestra obligatoriedad, tanto de ellos como de nosotros, de delinear las estrategias pertinentes para que este sea un feriado sostenible y sustentable. Yo quiero agradecerle a todas las instituciones del Estado, no quiero nombrarlas, pero sí decir en general hospital, bomberos, policía nacional, marina, comisión de tránsito del Ecuador. Sí se dio cuenta hasta los mismos casperos, los señores empresarios de la fritura, la misma asociación hotelera, en los cuales mañana, el día de mañana, vamos a tener una reunión importante con ellos para delinear el marketing turístico de nuestro cantó. Ingeniero, ¿podríamos adelantar algo en cuanto a la programación de carnaval? Bueno, estamos buscando... Claro, sí, podemos adelantar algo. Estamos haciendo los contactos respectivos con la empresa privada. Usted sabe que el gobierno municipal no cuenta con recursos económicos. Ya tenemos a un ciudadano de aquí, Puerto López, que es el que va a poner la infraestructura. Hablamos de tarima, sonido. Hemos conversado también con él para que se pongan unos artistas. Estamos consiguiendo también conversatorio, ojo, conversatorio, con empresa privada, específicamente Pilsener, porque son tres días de feriado. Estamos hablando también con Tía. Bueno, y algunas empresas que se quieran adherir a este gran carnaval de Puerto López 2018. ¿Un pedido a la ciudadanía en general? Pero claro, que este es un trabajo transversal y que sepan que, bueno, he regresado a los 17 años de haberme ido de esta ciudad, en la cual tengo grandes recuerdos y en la cual me hice como profesional. Mi gratitud y quiero aportar técnicamente y profesionalmente al trabajo sostenible de Puerto López.